hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review más sobre uno de mis automóviles de colección y ahora le estoy trayendo otro más de la colección autos de época y en esta ocasión le estoy trayendo el vídeo review de el bentley speed 6 año 1929 y bueno que le puedo decir sobre este hermoso auto deportivo bueno este auto deportivo tal cual les dije yo es un bentley speed 6 del año 1929 y bueno aquí pueden verlo podemos ver que las cuatro ruedas se deslizan perfectamente y como dato le puedo decir que la marca bentley es una marca británica fabricante de automóviles de lujo y automóviles deportivos como dato les puedo decir que la británica bentley fue fundada por él fue fundada por el ingeniero inglés walter owen bentley ese es el nombre del fundador de esta marca británica y además este modelo por ejemplo el bentley speed 6 participó por ejemplo de las 24 horas telemans también le puedo decir como dato que también le puedo decir como dato que la principal competidora de bentley es la también británica rolls royce y bueno podemos ver que el auto es completamente de color verde verde oscuro como ustedes pueden apreciar como ver entre sus detalles que podemos ver por ejemplo que tanto el radiador como su borde son completamente cromados al igual que la tapa de el depósito refrigerante como ver que los rines de las cuatro ruedas son de color verde oscuro también al igual que la rueda de repuesto que está montada en este lado podemos ver también que tiene la tapa del depósito combustible ahí podemos ver que el capó es dividido se puede abrir desde el lado izquierdo o derecho también podemos ver que ahí tiene su freno de mano como ver ahí el tanque de combustible bueno aquí podemos ver otro tanque combustible de este otro lado desde el lado trasero podemos ver el tubo de escape podemos ver que tiene solamente dos asientos es decir este es un auto deportivo de dos asientos y podemos ver claramente que el volante está situado en el lado derecho porque recordemos que todos los vehículos que circulan por reino unido tienen el volante situado en el asiento derecho también podemos ver que no tiene parabrisas bueno excepto este pequeño parabrisas que se ve aquí podemos ver que tiene sus indicadores y promover los asientos del acompañante y del conductor podemos ver que las luces son de un plástico transparente y detrás son de color verde y podemos ver también donde se el punto donde se arranca el automóvil muy muy bonito y bueno me encanta demasiado ya le dije rueda perfectamente y a continuación voy a hacer un comparativo espérenme ahí aquí voy para un pequeño comparativo aquí está junto con mi alfa romeo 8c 2300 del año 31 podemos ver que son exactamente de las mismas longitudes del mismo tamaño mismas longitudes como ustedes pueden apreciar y ahora bueno para recomendar este vehículo bueno 100% recomendable tanto este vehículo como todos los vehículos de la colección y hasta la misma colección también son 100% recomendable si la ven a un buen precio comprenla ya sea en el persa vio vio en alguna juguetería y bueno estos vehículos obviamente no van con fascículo y además este junto con el ford forte que también lo revisé que también lo revisé recién el forte estos tres el alfa romeo el forte y el y este el vent lee me lo regaló mi papá para mi cumpleaños mi cumpleaños número 23 que fue el año el mes pasado y bueno ya saben 100% recomendable y con esto me despido nos vemos en otro vídeo espero que les haya gustado acuérdense de poner manita arriba de comentar y suscribirse a mi canal cuando vean este vídeo nos vemos adiós camis fuera chao